Bebé, aquí estoy, en el teléfono otra vez, ¿sabes? Quiero, ni voy a intentar olvidarme de ti, ¿por qué? El trato no fue terminar, ¿qué no recuerdas? Lo siento si te amo, yo no quisiera amarte así Ya sé que no te gusta que te ame, pero en fin, ya te amo Yo no quiero que te quedes a mi lado, si no puedes Dime adiós, aunque te voy a extrañar, te juro que te voy a extrañar Te voy a extrañar, aun después de los problemas que tuvimos al final El amor que me tuviste, no se va a recuperar Tú no sientes, ya ni lástima por mí Te voy a extrañar, es normal si esto sucede Fueron años junto a ti, las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí, si regresas otra vez Te voy a extrañar, aun después de los problemas Que tuvimos al final, el amor que tuviste, no se va a recuperar Tú no sientes, ya ni lástima por mí Te voy a extrañar, te voy a extrañar, te voy a extrañar Te voy a extrañar, es normal si esto sucede Fueron años junto a ti, las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí, si regresas otra vez Siempre estaré para ti Te voy a extrañar, te voy a extrañar, te voy a intentar cuidar De ti Aquí estoy, aquí estoy Te voy a extrañar, te voy a extrañar, te voy a extrañar Te voy a extrañar, te voy a extrañar